Era inevitable que los maestros Shaolin me invitaran a unirme a ellos. Sabían cuánto podrían aprender de mí los futuros iniciados. Shujinko fue de los primeros. Su capacidad para absorber los poderes y habilidades de otros era increíble. Con el entrenamiento adecuado, podría convertirse en nuestro mejor campeón. Sabía que sólo yo podría dárselo. Pero con su aptitud, también creció su ego. Su orgullo y su poder convirtieron a Shujinko en una amenaza para los reinos. No conocía la humildad, porque yo no era el indicado para enseñársela. Debí escuchar la advertencia de Raiden y no intentar entrenar a Shujinko por mi cuenta. Tras ser sometido a Shujinko, se le arrebataron las habilidades y los recuerdos que había acumulado. Volvió a ser iniciado y está listo para comenzar su entrenamiento. Esta vez, Raiden y yo lo entrenaremos juntos. Se convertirá en el campeón que está destinado a ser. Y yo cumpliré mis obligaciones con humildad y cooperación.